¿Qué es lo que va a ocurrir? Me parece que si llegara a ser tan malo, bueno, no sé qué es lo que podríamos llegar a decidir o qué es lo que podría llegar a ocurrir. Pero seamos optimistas. El deseo no solo nuestro, sino yo creo que de toda la gente, es que esto tenga una feliz solución para el gobierno y para el agro. Aquí tenemos que trabajar con rentabilidad, porque si no se trabaja con rentabilidad no se puede producir. Esto es una cosa muy sencilla. Entonces tenemos que ver de qué manera llegan a un diálogo la gente del agro con el gobierno. Y esto también es una responsabilidad de nuestros gobernadores y también de nuestro intendente. Porque con el paro que se demoró 21 días, nuestro departamento y nuestra provincia perdió muchísima fruta, muchísima verdura. La industria no produjo. Entonces, lo que no se produce o no se consume, después no se vuelve. En el caso, por ejemplo, del vino o de nuestros productos que son perecederos, después no se vuelve a consumir. Entonces, se ha ocasionado un daño muy grande al mismo país. Entonces, creo que tendremos, entre todo, que evaluar e insistir en que se llegue a un diálogo. No puede ser que se vuelva a tomar, me parece, una medida de fuerza cuando están las condiciones dadas para llegar a soluciones. Porque las soluciones existen. Lo que nadie quiere es dar el brazo a torcer. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad que nos visitó el Ministro de la Producción, todos los directivos presentes, que no fueron todos, pero fue unánime, incluso el Ministro nos pidió, no solo el parecer de la Cámara, sino el parecer particular de cada directivo. Y en eso, por unanimidad se lo dijimos y por unanimidad coincidíamos. En respecto a que el gobierno ha dejado mucho tiempo, dejó mucho tiempo para llegar a una solución, que no puede desconocer una solución y que tampoco, con respecto al discurso de nuestra Presidenta, no coincidíamos, sobre todo en el primer discurso. Yo creo que con soberbia y con división del país no lo vamos a hacer crecer ni lo vamos a hacer más grande. Gracias.